Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Genshin Impact con el evento de vuelo El evento nuevo de vuelo que está curioso y está divertido realmente Así que vamos a ver como va Primero, básicamente tenéis que hacer una misión, le dais a la J o lo que sea en la consola o lo que sea Y aquí os da una misión que se llama Abre tus alas Básicamente os va a enviar aquí donde estoy yo, ahora Mimico, vale Si por lo que sea habéis empezado y luego os olvidáis de donde está la cosa Vais aquí al desafío de vuelo Le dais a detalles de misión Y aquí le dais al desafío Y os va a crear el mapa en caso de que tengáis dudas de donde estaba el evento Pues aquí está el evento, vale ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente tenemos que volar y hacer lo que hemos hecho ya De contrarreloj de volar con la señora que ya crea una NPC que te daba esto Vale, pues sin más, vale, ya veis Tenemos un tiempo, podemos hacerlo más rápido o más lento, ya veréis ahora Estas cositas verdes nos dan como una velocidad suprema ahí Bueno, suprema, nos da un tirón, vale Lo que tenemos que hacer es conseguir las monedicas estas Que en el caso del primer ejercicio este son 5 monedicas, vale Lo que nos va a dar una buena puntuación Tenemos que intentar llegar a puntuación de oro, vale Básicamente, sin más, yo ya he llegado Simplemente ahora estoy haciendo para enseñaroslo Pero que lleguéis a puntuación de oro Por lo que así conseguimos todas las recompensas del día de hoy Ahora veréis a lo que me refiero, vale Intentad pasar por todos Por cierto, yo recomiendo que llevéis un personaje alto, veis Ahora le doy al power up este Recomiendo que llevéis un personaje alto Porque parece que no, pero el hitbox de personaje alto funciona Y es verdad, para coger las cositas estas más rápido, vale Por ejemplo, ahora mismo no voy a hacer un récord Comparado con lo que había hecho antes, vale Porque mi récord ahora mismo ha sido 2.13 Lo he hecho más lento, pero da igual No me pondrá nuevo récord, pero me pondrá que he conseguido Pues la puntuación tal, vale Si vais a salir, os quedáis aquí Si vais a desafiar de nuevo Le dais a... Apareceréis donde estabais antes Que es donde está el NPC este raruno, vale Que está aquí Vale, pues a darle otra vez si queréis Vale Yo ya lo he conseguido, ya digo Tal vez lo haga más veces Si me aburro por pura diversión Para conseguir nuevos récords Pero no me hace falta Si vamos aquí ahora al evento, vale Detalles del evento Vemos que este es el primer día, vale El segundo se bloquea en unas 7 horas El otro en un día y 7 horas, vale Y va a haber unos cuantos Vale Pues yo ya tengo este, vale Por 10.000 puntos te dan el de bronce Por 20.000 te dan el de plata Y por 30.000 te dan el de oro, vale Pues vamos aquí El de bronce son 60 protogemas Las cogemos, boom El de plata son 30.000 de mora Y dos libricos de estos de los shurikens Como le digo yo, va Y aquí tenemos el de oro 30.000 de oro Y tres libros morados Ya está Cogiditos, vale El día de hoy yo ya tengo todo Ya digo, si lo quiero hacer Mi mejor puntuación ha sido 35.960 puntos Si quisiera por diversión pura y dura Conseguir más puntos Pues lo podría intentar hacer si quiero Pero por lo que viene siendo el evento en sí Me da igual Porque ya tengo hasta la medida de oro, vale Y el día de hoy ya me da un poco igual, vale Mañana pues saldrá otro y lo haremos Y así iremos consiguiendo Pues imagino que materiales Imagino que protogemas Vale Y sin más Que está divertido, es curioso Mola Es un evento diferente Y a mí estas cosas siempre me gustan, vale Porque está curioso Es bastante fácil Simplemente tenéis que acordaros de coger Las cosas verdes estas Para que os dé el power up este de boom Y cuando vayáis a caer O esté en un círculo muy lejos de otro círculo Le dais al clic izquierdo en ordenador, vale Y os tiro para adelante con el airecito este Que está muy fácil E intentad coger todas las monedas Básicamente para Conseguir de verdad La medida de oro Y ya está Es un evento fácil Sencillo Divertido Vale, está curioso Así que bien Diferente Y guay la verdad Vamos a intentar conseguir Todos estos días Las cosas y cambia Que lo pone todo, vale Minerales Libricos Y más libricos de estos Más libricos de estos De ascensión Perdón, de talentos Y demás, vale Así que nada Pues ahí lo tenemos Simplemente hay que enseñarnos Cómo funciona el evento Cómo hay que hacerlo, vale Y ya está Recordando del personaje alto Que no es broma Que para coger las monedas Y las cosas verdes esas Va muy, muy bien Y antes ya de despedirme Directo todos los días en Twitch Enlace en la descripción, vale También tenemos un Discord Con más de 4.500 personas Dándole cañica Tengo Instagram Tengo Twitter Tengo muchas cosas Espero que os haya servido Que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Como siempre amigos Amigas Adiós Adiós